Me duele mucho, como si lo aplastaran Ay, mi gordito está enamorado Hola Bart comenzará a comer mucha comida poco saludable Lo que lo llevará a convertirse en un chico de talla extra grande Que al momento de darle un ataque al corazón Será enviado a un campamento para bajar de peso No te digo más Y acomódate en tu lugar favorito Porque en Utacaramba te cuento El capítulo 17 de la temporada 16 de los Simpsons ¡Seremos el niño del corazón roto! Todo comienza con Skinner en medio de una guerra contra las engrampadoras Pero sale de ese trance imaginativo cuando Archundia llega a su oficina Preguntándole si sabía que día era ¡Claro que lo sé! ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Feliz cumpleaños! ¡No es mi cumpleaños Simuru! Skinner le dice que sus signos son muy compatibles con el de él ¡Sabe que soy sagitario! ¡En serio! ¡Yo soy Libra! ¡Somos muy compatibles! Skinner sea gay en su tiempo libre Archundia le dice que hoy era el día donde elegirán una marca para las máquinas dispensadoras de la escuela Varios microemprendedores intentan ganar el contrato Incluyendo al capitán de Springfield ¡Ascar! ¿Por qué no una máquina de sopa? Al final una empresa grande de comida chatarra gana el contrato Ya que le daría la mitad de las ganancias a la escuela Ya escuchó a la señora, solo firme el contrato Al día siguiente en la escuela todos los niños quedan fascinados con las máquinas parlantes Que ofrecían sus snacks poco saludables Lo que hace que Lisa al revisar los ingredientes de su dala y limonada Comience a agitar a sus compañeros Pero las máquinas no se dejan y le responden Todos como siempre no le hacen caso a Lisa y continúan comprando aún más cosas Luego vemos a Bar sacar de su dinero de alcance a Krusty Pero le faltaban 5 centavos para completar su compra Decidiendo venderle su patineta a Willy Willy maneja sintiéndose como un niño norteamericano Pero cae por las escaleras hasta llegar al último piso Donde Bar con su comida recupera su patineta En la casa Simpson, Marsh está enojada con Bar Porque él no quería comer la cena que tanto le costó preparar Marsh se enoja con Bar porque cree que una máquina la había reemplazado Dejando Homero pensante e imaginando un escenario con una Marsh T-800 Estoy listo para amarte Homero enojado le dice a todos que nadie será reemplazado por un robot Hasta que se solucionen los defectos Marsh le quita su comida a Bar Demostrando mucha dependencia sobre ella Y Homero también demuestra su dependencia a su vicio Durante los próximos días Vemos a Bar comprando y comiendo exageradas cantidades de comida chatarra Hasta que después de 3 semanas Se vuelve un niño de talla extra grande Y en la nueva intro Vemos que le cuesta más llegar a la casa En la casa Simpson, Bar entra con un dolor muy fuerte en el pecho Me duele mucho Como si lo aplastaran Ay, mi gordito está enamorado Bar se cae y Homero le pide que haga el Batman Pero como sufrió un ataque, no puede hacer nada En el hospital, el Dr. Heber le recomienda un cambio rápido a su alimentación O podría tener graves consecuencias Su hígado se ve sano Ah, eso es una bola de chicle De nuevo en la casa Simpson Mientras Bar y Lisa miran el programa de Tommy Dally Ven que el gato sufre un ataque al corazón Que hace que Bar se ríe a carcajadas Lisa le dice que no debería tomarlo tan así Ya que él sufrió hace unos días algo parecido Si, pero lo que no me mata me fortalece Wow, fueron muchas palabras Bar continúa viendo el programa de Krusty El cual tenía problemas también con su corazón Y se había hecho instalar un cierre en el pecho Todo termina mal para Krusty Pero Bar todavía no tenía ningún sentimiento sobre lo que estaba pasando O podría llegarle a pasar Mars llega y le trae comida saludable para que bajara de peso Y evitara sus problemas vasculares Y Bar se queja porque el queso que quería darle parecía que ya había sido digerido Cuando la gente me preguntaba cómo estabas Yo decía al menos tiene buena salud Ahora no tienes nada Bar acepta hacer el cambio Pero cuando come una coliflor le pasa algo malo Por ti lo intentaré El doctor Giver en la casa logra estabilizarlo Y como ya sabían que era alérgico a la coliflor Le dan otro tipo de verduras y alimentos Por otro lado la familia saldría de la casa al festival de malteadas Que estaba muy cerca Luego de eso Lisa espía a su hermano Viendo que Bar nunca se tomó en serio el cambio de su vida alimenticia Lisa intenta decirle a Mero lo que estaba pasando con Bar Pero este se encontraba embriagado de tantas malteadas que bebió Pidiéndole una foto a Lisa ¿La tienes? ¡Rápido! ¡Se derriten! Lisa prefiere ir con March para contarle lo que Bar estaba haciendo Y al día siguiente Bar regresa a la escuela Y vemos como baja del autobús Terminando de comer su comida de las máquinas Camuflando su alimentación con una zanahoria media cortada Pero al ingresar a su casa Todos sus conocidos lo esperaban para hacerle una intervención Al finalizar su intervención Krusty le dice que una adicción lleva a otra Advirtiéndole que no se hiciera lo que él mismo se ha hecho Bar le agradece a él y a todos los presentes para luego escaparse ¡Nioños de cuarta! Sin embargo Los enfermeros expertos en niños de talla grande lo capturan March le explica que lo llevarán a un campamento Bar sin poder hacer nada es llevado al campamento obligatoriamente Donde un ex militar con muchas habilidades atléticas Es el encargado de hacer que muchos bajen de peso March y Homero se despiden de Bar Y al día siguiente comienza su programa de adelgazamiento Donde un grupo de cuatro comienzan a correr como caballos de carretón romano Su entrenador les obliga a confesar las cosas que hicieron para subir de peso Pero Bar no quiere admitir ni siquiera que era talla extra En la casa Simpson March le muestra Homero lo costosa que es la internación de Bar en el programa de adelgazamiento March le dice a Homero que debería pedir un aumento al señor Burns Aún mejor le pediré que me devuelva mi empleo Pero a Lisa se le ocurre una idea un poco inconveniente En otra de sus actividades en el campamento deben deshacerse del helado Mientras le dicen cosas feas Sin embargo Bar aprovecha comiendo debajo de ellos El entrenador lo encuentra y Bar está muy apegado a su vicio Que le chupa el helado del zapato Muy decepcionado el entrenador le explica a Bar en medio de la carretera Que su programa es muy caro Y al llegar a su casa le hace ver las cosas que su familia estaba haciendo para pagar su programa Viendo por último como su papá se ganaba unos centavos por bailarle a sus inquilinos Bar por fin logra encontrar ese sentimiento que le faltaba y decide de una vez por todas dejar su adicción a la comida chatarra Por la noche Bar se dirige a la escuela donde comienza a destruir todas las máquinas para que así no causaran daño a otros niños Y de paso saca algo de dinero extra para devolverles lo que gastaron en su campamento Bar muy contento en la casa les dice que ya aprendió su lección y no volverá a comer más comida chatarra Entregándoles también los sacos de dinero que obtuvo de las máquinas Homero contento le pide a March que por favor acepte el dinero Y como era para deshacerse de sus malos inquilinos March acepta Hora de sacar la euro basura Una vez que todos son expulsados el entrenador llega y les dice que tienen 3 semanas no reembolsables para bajar de peso Homero es llevado casi a la fuerza al campamento porque no aceptaba su estado actual Y en el camino Homero continuaba irritando al entrenador Y como el campamento era muy lejano tendrían que dormir en un hotel Ya cuando se pierden en el camino Homero se pone a comer un emparedado El cual no quiere invitar al entrenador Pero al final si lo hace Recuerda que si te gustó el resumen no te olvides de dejar tu poderosísimo like Suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal Sin nada más que hablar nos vemos en un próximo video Chau chau